joven mexicalense pierde la vida tras volcar su vehículo sobre las inmediaciones del fraccionamiento jazmines después de una intensa persecución por elementos de la Guardia Nacional identificado como presunto traficante de personas de nombre Luis Antonio Herrera de 19 años de edad mejor conocido como El Chinito y a continuación te platicamos del trágico desenlace ocurrido en Mexicali, Baja California Su apodo es El Chinito voy a relatar su historia conocido y respetado como una fina persona no completaba los veinte ya contaba con charola le gustó la vida rencia no contaba con fortunas su fortuna era el talento destreparé las alturas para cumplir el trabajo de los pollos palgabachón tenía sangre de guerrero también le sobraban huevos era un rey de corazones las mujeres sus pasiones aún arretarse en el barrio y jugar en las rancones son muchas hazañas las historias las que tengo por contar en un accidente de carro no la pudimos librar venía la Guardia Nacional en persecución para atacar todo pasó muy de repente ya no la pude contar y así suena su compa José Macías hasta el cielo compasinito y puro serio music sé que me recordarán allá en mi barrio querido la colonia San Antonio también en la real del río mi madrecita querida sabe bien que no la olvido tuve que irme de esta vida ahora me toco perder pero queda mi legado y yo he vuelto a renacer en mis hijos que más quiero no los pude ver crecer un abrazo a mis hermanos también a mis camaradas no se sientan aguitados mejor échense una helada y recuerden viejos tiempos cuando andaba en la manada son muchas hazañas las historias las que tengo por contar en un accidente de carro no la pudimos librar venía la Guardia Nacional en persecución para atacar levantando polvadera en la cuadra si me recordarán